hola los jayersacos que tal como estan aqui estamos en el nuevo video de stumbo guys y por fin amiguitos han sacado la versión 0.45.1 y hay nuevo mapa en realidad literal hay nuevo mapa que es este vamos a jugarlo neta porque casi no toca ya me intenté que me tocara y me tocó solo una vez pero no estaba grabando y sigamos a ver cómo nos va porque este mapa no lo tengo tan tan memorizado así y si no me lo puedo memorizar no puedo jugarlo porque no puedo que pues no puedo jugarlo porque no se las maniobras de nada que tengo que hacer así que vamos a ver cómo nos va rush hour dicen amiguitos que han sacado un nuevo puñetazo de fuego dicen que es así así como lo estoy haciendo así y esto lo es súper cool este súper cool el mapa esto súper cool el mapa vamos a ver cómo salen los puñetazos aquí no la ha regalado que paguen es para que se las os pueda mostrar arte se les muestro amiguitos esta es la skin que saldrá en el otro pase en el pase de otro pase que sigue en tres días esta skin saldrá al público para que nosotros la podamos ver a mí me la ha regalado que todo el bueno me la he comprado literal bueno me la he comprado y él pero pase no porque no ha salido dicen que va a salir el puñetazo de fuego así que obviamente quién no se la va a dar verdad así que vamos a ver cómo se ven estas tienen partida olorón y digo como no es de goku es de goku a mí nadie me gana en el metro vamos a ver amiguitos pobre conejito la verdad ya para allá por favor clasifique la gente en serio la gente no es nada buena vamos a ver esa skin como se ven partida olorón yo le puse animación de bracitas porque miren levantando las manos de fuego por favor que toque el nuevo mapa no el mapa de la 0.41 pero miren la skin miren 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 amigos cuando algo me golpea bien los emotes como que se van miren se desvanecen los emotes solo quedan los que no son especiales bonito cuando toma para tu casa no la morí bueno ahorita esta skin está super cool ahorita me pongo el bailecito amiguitos pero esta será la skin del que saldrá en el siguiente pase de batalla en tres días será la nueva skin milagrosa con una especial en el pase de batalla que esta skin está muy buena porque es de Goku y tiene las llamas el puño de juego todavía no lo tengo tristemente yo lo quería tener pero no lo puedo no puedo tenerlo ahorita os quería mostrar el puño pero que más queda a la gente se va imaginando YTX Yair tiene el nuevo la nueva skin el nuevo mote tomen tomen por quererme empujar karma karma, karma, karma si ahí se quedó ahí se queda hola gran hola gran es que está calida ay no ya quiero que salga el otro pase de batalla quiero comprarme el puño ya ay no ay no ya quiero que salga la nueva la nueva el nuevo pase no puedo esperar para tener el puño de fuego no me imagino este con los brazos con fuego y el puño de fuego amigos holo que cool se miraría ahí se está super cool ahí se miraría super cool ahí vamos ahí te queda la mano vaya vaya hay un Cristiano Ronaldo que tiene el puñetazo ahí te quedas no se salvan no Cristiano Ronaldo a mi no se me va ay se cayó por no mano esa es más karma calmita ala si suele esconder ahí te queda esa mano ahí sí ahí te queda no no manito por favor quédense allá tírate mano ay no 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 eso se llama karma esta esquina amiguitos es exclusiva solo para este video así que por favor estos videos tienen mucho trabajo dale like suscríbanse y así y así les podré traer más contenido de estas nuevas skins que están super facheritas bueno amiguitos aquí estamos de la partida ay no me encanta el Goku me encanta tirar también puñetados en el aire ¿por qué? porque como más promero toma la mano este es el nuevo moto también creo que viene en el otro pase porque este me lo dieron junto con el Goku así que no sé si viene en el otro pase eso no me lo han contado pero yo creo que sí me lo puse porque es nuevo alabro el Goku el Goku en partida y también el otro el otro pase les estaré traiendo otra skin que es una muy invisible así es es como un Mr. Stumble de fuego que tiene llamas que tiene es literalmente puro carbón es otra skin que se las traía traiendo entre la otra semana literalmente estas skins están muy facheritas y hay uno que se llama un hombre que aunque no tiene no tiene ropa solo tiene un sombrero lento es que no se las traía sabiendo en dos semanas ¿por qué? porque me cuesta mucho el pisto no es barato el pisto es muy caro esto es carísimo no voy a quedar pobre por uno es kill no tenía que caer no 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 ya que le quería pegar un puñetazo a alguien y que se fuera a un solo el vacío después bro ya quiero el puñetazo de fuego con esta skin al final de haciendo me voy a hacer el baboso y voy a voy a ganar este corona no bro es que las personas las personas como hacen el odiblock y saben que el odiblock a mi me da asco ya todos saben que el odiblock a mi me da asco el odiblock no mano mano soy burro no mano no te creo manito manito yo solo hago el protip de aquí a la no te creo yo creo que justo la bola fue por ahí aguantáis ala no se vale no se vale no se vale justo dos tres bolas me vienen a pegar tres pinches bolas quiero te agradecer de conseguirles estas nuevas skins pero se las estaré trayendo en los videos este ya lo tengo que es esto lo tengo todavía pero voy a tratar de conseguir esas skins y bueno vamos a hacer vamos a hacerlo hasta ganar una partida con goku por favor que tengo una emoción porque conseguí por fin tengo esta skin porque se me está tocando ya me tocó tres dedos encima en el video voy a hacer un cortecito y volvemos hasta que termine esta partida porque que aburrido está bien amiguitos aquí estamos en la siguiente parte aquí estamos como me están viendo después estoy un poquito ronquito es de peste seguramente por lo yo estoy corriendo mucho aire y esto me pone un poquito malito toma, 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 toma a los bros no sé cómo ella es una tremenda salvada, pero bueno me tenían pegado en brota pero todos están celosos de mí que es una nueva skin y por eso me quieren matar a mí, ay porque a mí porque a mí, porque a mí, porque a mí, vamos vamos con la siguiente y esta vez sí que la gano no frigados hoy no, bro ya la, ya la, ya la, ya la cae no se dan cuenta que el de saltar sea muy tarde, miren los emotes boquea muy rápido, se me está tramando ya el teléfono, el teléfono se me bogeó por la nueva skin ahora creo que miren, miren, miren cómo se me bogean los emotes yo creo que no puede mi teléfono ay ya por fin olor me va a hacer un impulso increíble lo que acabo de ver yo creo que no me voy a hacer un ritmo increíble no me va a hacer un tipo increíble no me va a hacer deu yo creo que no sé Ah, le quiere decir el puño de fuego. ¿Por qué? Ay, intentando ganar una partida. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos hasta el próximo año que me han conseguido porque me caigo varias veces.